¡Hey! Buenas a todos, aquí BuleRez Comentarios estamos de vuelta con un nuevo vídeo y últimamente os estoy petando con el tema de los tops así que hoy estamos con un top 10 juguetes más extraños que existen, así que si os parece bien chicos vamos allá a ver que nos encontramos Puedo dar un poco de mal rollo por lo que he estado viendo de la intro Una? Una hucha Probablemente perturbó a toda una generación La caja aparte de tener un rostro bastante tétrico, está fabricada para que se coma sus monedas Pues cuenta con un sensor de calor incorporado que se vuelve a masticar cuando pasas tu mano por enfrente de su cara Lo más increíble de este juguete es el realismo con el que sus movimientos están desconocados Pues recibió varias cartas de niños asustados que sentían que la alcancía los vigilaba en las noches ¿Qué? ¿Os imagináis que haces una hucha con toda la buena intención de que se come las monedas y de repente recibes cartas? Uy, este sí esto casi se le ocurrió ¿Pero? Es que... Es que... Es que esto no tiene sentido para nada Vamos No, no, es que esto no era nada placentero Por ahí me regalaron uno de pequeño Y vamos Es que... Creo que no lo usé nunca Me decía Dale a Marimela que le dé otro Un infarto Un infarto Bueno, bueno Sí, sí Yo le tengo fobia a los payasos Yo le tengo fobia a los payasos Afortunadamente las versiones de hoy en día son mucho menos tétricas y espeluznantes Está bastante mal rollo, eh Bueno, bueno Mira, me toca esa de pequeño Y bueno, de verdad, eh Es que... Es que sale por la ventana No sé si entes la caja o yo Ro... ¿Esto qué son? Si no tenemos que quitarle por la gente La gran mayoría de peluches de animales suelen ser adorables Pero desde luego estos no cumplen con ese objetivo No Se tratan de conejos, gatos, mapaches, ovejas Y hasta zorros de peluche que han sido aplastados por autos en las carreteras Bueno, bueno, bueno Llevan las marcas de las ruedas, sangre regada en el suelo, intestinos por fuera Pero, ¿y esto quién lo sabe? Pero bueno ¿Quién? ¿Para regalarle esto a tu hijo? Tal y como si hubiesen sido estripados por un... Ro... Claro, o sea, los matados en la carretera Mucha gente ha criticado estos inusuales peluches Bueno Afirmando que son desagradables Aún así hay que reconocer que son bastante originales Son originales y hay que reconocerlo, sí Tienes razón Tienes razón La verdad Son originales Son para regalar a un adulto más que... ¿Sabes? Pero uff ¿Esto es un pohete? De la perturbada mente del artista John Baynard Fue que salieron estas horripilantes creaciones Figuras capaces de provocar las más horribles pesadillas Bueno, menos mal que esto jamás me lo regalaron de pequeño porque bueno Bueno ¿Qué? Tiene un problema este hombre, eh Bueno, 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 tío Hay que tener la mente rara, eh, la verdad Y más raro para comprarlo aún Increíble Chume-chan 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 Ya empezamos con los chinos A ver Pico-o... Provocándoles más que educación Un miedo irracional Casi rara Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¿En serio? A ver ¿Cómo que no? A ver, ¿qué es esto? Ah, plastilina, ¿no? Muy bien ¿Y por qué esto da mal rollo? ¿Un poco más allá? Ojo ¿Qué dices? No, no, no Ah, vale, vale Hombre, es original Es original Yo pensé que era un molde para que tú meties ahí Tu, 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 tu caquita Vamos a decirlo finamente, tu mojón Y le pudieses dar un molde de una forma normal Pero, divertido Yo creo que es el juguete que todo niño quiere tener, ¿eh? También os lo digo A ver ¿Por qué? No, no Y los dientes son reales Son sus inusuales dientes Ya que las personas que han adquirido estos potlars Afirman que son dientes reales ¿Qué? Ya que la textura Y el material ¿Cómo va a ser real? Son idénticos a los de un diente humano ¿Qué? Matt Getrid Afirmó en una entrevista Que los dientes eran falsos ¿Qué? Claro que son falsos Y yo creo que aún enviarle un diente de mi hijo Para que me lo pongan un muñeco, tío O sea, la peña está fatal ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Uy, qué miedo de mono, tío Qué pena me da El chimpancé alegre Es un juguete que ha existido desde la década de los 50 Déjame dudarlo Bueno Es el mono de los zombies de Call of Duty Bueno, 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 bueno Sí, sí, es el mono, el mono de los platillos Pa, 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 pa Mira Empieza a hacer esto, un muñeco Eh, vamos, mío Además de esto, cuando los platillos sonaban Las enfermeras sabían que algo raro y horrible Estaba a punto de suceder Fueron sacados del mercado Es que Y hoy en día son muy costosos y difíciles de conseguir Es que el problema está en la sonrisa Son muy famosos Ya que han aparecido en varias películas de terror Y además Pixar en Toy Story también hizo una alusión También A estos muñecos Es que el problema está en el mal rollo Que ¿Veis? Es que esto, tío ¿A quién se le ocurre? Elmo dice tu nombre Elmo es el de Barrio Sésamo, ¿no? Una familia de la localidad litia En Florida Compró uno de estos ejemplares Como regalo de cumpleaños Para uno de sus hijos ¿Sí? El objetivo del muñeco Era decir el nombre de su propietario Junto con otra información Ajá Pero este empezó a mostrar Un lado más oscuro ¿Qué? Elmo había sido comprado Para un niño llamado James Baumann El cual tenía dos años de edad Él se encontraba jugando con el muñeco Ajá Cuando las baterías empezaron a agotarse Cuando la madre de James llegó Para apretar a la panza del peluche El Elmo pronunció Kill James Que en español significa Que matará a James Amenazando de muerte Al pequeño niño ¿Qué? La madre se contactó con la compañía Diciéndoles que era lo que menos esperaba En un juguete para niños Y que estaba sumamente angustiada Por este misterioso incidente A ver Se está quedando sin batería La madre se ha dado una explicación A este aterrador suceso Lo restaron A ver Será que es una rara Cuando se está quedando sin batería Y hace una rara Es el muñeco Pero de ahí va a matar a James Baby se ríe mucho Fue una muñeca De la década de los 70's Creada por la empresa De juguete Renko Su función principal Era producir Que mal rollo, eh Presionaba en el botón De su pecho Y mientras reía Se mecía en una silla No tiene mala pinta, ¿no? No acaba de reír Esta muñeca tenía además Un comercial de televisión Vale El cual un 14 de marzo Fue misteriosamente sacado del aire ¿U? Porque la gente Estaba aterrada Y afirmaba que el comercial Había sido creado Por un productor De películas de terror ¿Qué? Sin embargo No tiene mala pinta, ¿no? Este había sido retirado Era porque algunas niñas Habían registrado Extraños síntomas Luego de comprar Este juguete ¿Cómo? Luego de varios estudios Se les había encontrado Esquizofrenia crónica ¿Qué es el juguete? Las niñas no podían dejar De reírse A carcajadas Como lo hacía la muñeca ¿Qué? Además Esta era escuchada Por el personal Del hospital En los pasillos A altas horas De la noche Bueno, 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 bueno Riendose y meciéndose En su silla Mientras las niñas Eran dopadas Con medicamentos Bueno, 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 bueno Creo que aquí Se les ha ido un poco De las manos Y le han hecho la culpa A la muñeca No tiene mala pinta No es una risa En plan Ja, 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 ja No sé En 1970 Imaginaros, ¿no? Pero bueno Este ha sido el top Cuanto menos extraño La verdad No sé cuál ha sido El favorito para vosotros A mí creo que El de la placerina De hacer ahí Mi caquita Creo que está bastante bien Así que chicos Espero que os haya gustado Dejar un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente top Un saludo a todos Y adiós